Sen tristeza la llanura que ni los pájaros cantan con alegría y con dulzor Quien no pierde hasta la calma cuando se le hiera el alma el día en que se va el amor El palmar embrutecido se le escuchan los quemidos dándonos consolación La que fue nuestra pareja poquito a poco se aleja riéndose por su traición ¡Gracias!